¿Cómo se llama? Del humor también se vive. Epa, ¿se vive el humor? Sí, 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 se vive. Se vive más o menos, más o menos, un poquito mejor, pero se vive. Se vive del humor también, ¿no? Se vive tantas cosas, se vive del laburo, se vive de la suegra, se vive de la esposa, se vive del hijo, se vive de todo, porque no se puede vivir del humor. Se vive del humor, ¿no? ¿Viste? Esto lo tengo todo así, fríamente calculado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidas. Todavía esto no empezó. O sea, porque está, en realidad, ellos te van a... Siéntense, pónganse incómodas, hay bebidas, hay comida, había un personal que no vino. Y acá pasa algo específicamente. El espectáculo, ¿cómo se llama? Del humor también se vive. Del humor también se vive. ¿Cómo me llamo yo? Armando Arria. ¿Había entrado? Darío. ¿Y después entró? Adrián Arria. ¿Y cómo son los que se entraron, las chicas, cómo se llaman? Lourdes. Lila. Lourdes. Ah, sí, sí, ya va a empezar. Epa. Entonces, ya empezamos, sí, sí, se empieza. Entonces, del humor también se vive, es un espectáculo autorreferencial. O sea, ¿qué quiere decir? Voy a contar anécdotas mías. Uy, para eso vine, para eso vine, sí. Para eso vine. O sea, son distintas historias mías, personales. ¿No? Permiso, voy a tomar, me olvidé la pastilla, pero voy a tomar el agua igual. ¿No? Hasta la mitad. Epa, dije. ¿Lenguaje corporal esto qué es? Está bien que es cara la hierba, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la hierba está cara, que bueno, la inflación es una sensación. Dije, pero bueno, ¿no? O sea, pero, tac, 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 no. Y después le pone la mitad de azúcar. Me ve mejor, ¿no? O sea, mesa. Pasa mate, tomo mate, ¿no? Hasta acá vamos bien, tomo mate. Mate, mitad de hierba, mitad de azúcar, tomo mate. Líquido. Ella se da vuelta. ¡Puf! Lo tenía que parar acá. Y entonces, me tuve que acostar. Y me decía, no, no. Me dijo, a vos te pasa algo. Digo, no, no. Está todo bien. No, decime la verdad. A vos te pasa algo. Hice este silencio. Esto se llama silencio. Descubrí algo muy importante. Epa. Si existía el yo argentino, ¿por qué no iba a existir el horóscopo argentino? Epa. ¿Por qué no un horóscopo nacional y popular? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Un horóscopo argentino. Un horóscopo que nos conectaba con nosotros mismos. Con nuestro ser nacional. Con nuestro ser popular. Con nuestro ser argentino. Ser o no ser. Esa es la cuestión. A mí no lo sabía decir en castellano. Esa es la cuestión. Seis de enero. Muy bien. El horóscopo argentino. Choripán. Choripán siente como una sensación como que está atrapado entre dos panes. Que la vida lo aprieta. Lo aprieta y no puede salir. Que no puede salir. Y dice, ¿cómo hago para salir de todo esto? Entonces, está como una búsqueda interna de poder salir de todo eso. Pero no sale. Pero tiene a su vez una forma de decir las cosas como una patada al hígado. Epa. El choripán. Dice, te digo esto y te lo digo así. El asiento. El 20 de abril. 20 de abril. 20 de abril. Muy bien. 20 de abril en España. Lo cual se me cambia un poquito. ¿No? Las coordenadas. 20 de abril en España. Entonces, yo me voy a ubicar en esta parte del escenario porque el sol cae de otra forma distinta que en Buenos Aires. ¿Madrid? ¿En dónde? Barcelona. Barcelona. Uy, me tengo que cambiar más. Entonces. 20 de abril, Barcelona. Muy bien. 20 de abril. Barcelona. Un minuto, disculpame, porque nunca me pasó. O sea. Un minuto, disculpame, porque nunca me pasó. Entonces, no actuamos más. ¿No? Hacemos acting. No actuamos más. Hacemos acting para ver si después demostramos que tenemos un buen timing y tenemos, y estamos con training con la escena. ¿No? Entonces, después tenemos suerte y nos van a mandar un mensaje de mail o nos manda a nuestro Face un inbox. ¿No? Entonces, yo levanto en mi notebook o en mi página web. ¿No? Entonces, y si tengo suerte, entonces puedo trabajar en un sketch o puedo hacer una performance, un workshop, o quizás me llaman para un reality. O quizás, de panelista en un magazine. O quizás, de panelista en un magazine. O pues, ok, bypass, stop. Me dan ganas de agarrarte y apretarte lo más fuerte que pueda. Epa. ¡Epa! El recuerdo de la noche caliente e intensa me deja más angustiado todavía. ¡Epa! Apareció y todo sucedió en esta cama. Rápidamente te aproximaste. ¡Epa! ¡Qué estiramiento! ¡Qué enlongación! No me puedo mover más. Cagué fuego. Para hacer un chiste a alguien que hace salsa, cagué fuego. Estamos todos bien, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por venir a este lugar, hermanos. Yo acá los voy a bendecir a todos, hermanos, hermanos. Los voy a bendecir a todos, hermanos, 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 hermanos. Yo eso te hago para que vos te conectes y puedas largar todo lo que te molesta de tu interior. Esto lo lograste. Estás pudiendo largar todo eso que te molesta, que tenés ahí, en el interior. Gracias. ¡Milagro! Y no tenemos milagro. Alguien pudo sacarse todo lo que tiene el interior. En este momento está sacando todo lo que le molesta. Todo, todo lo negativo se lo está sacando de encima.